FPS Creator What the fuck is this my Buddha Que onda alumnos Hoy vamos a instalar FPS Creator Es un creador de videojuegos del año 2005 Instalar Mi nombre, Farolito44 Como que el sire el number, hola Este programa yo lo usaba cuando tenia 10 años Y se me ocurrió descargarlo De nuevo ahora, porque dije Si con 10 años lograba crear niveles De este juego de mierda ¿Por qué no ahora? Por ejemplo acá, agarro un suelo de mierda Pongo una fila Pongo que el jugador empiece No lo puedo notar Acá, que tenga una luz verde pro aborto Una MP5, papá Acá te la pongo Y tienes que matar a este chabón Lo pongo acá Empezar el juego ¿Qué onda, petiso? Ah, bueno, me estaba cagando a piña Perfecto Tenemos nuestra base jugabilística Bueno, muy bueno Muchas oportunidades hay para hacer esta mierda Pero yo quiero ver el guion que tenia en mi documento Word Hacer un juego donde nos metemos a la Villa 31 Y tenemos que matar nazis Nuestro protagonista es Ricardo Ford Bueno, una vez que tenemos el guion Empezamos a crear Nuestro juego argentino, papá Primero, lo primero Vamos a necesitar texturas Alguna textura de un suelo sucio Y de bueno pared sin revocar Entonces vamos a internet Pared sin revocar Y aparece la Jenny Esto parece Parece Una buena textura para usar Ya puede crear más o menos una textura Si la voy colocando así Literalmente estuve tres días seguidos Haciendo este juego de mierda Dios mío, ayúdame Bueno, tengo el mapa ya hecho básicamente Ahora se los voy a mostrar la sorpresa Voy a hacer el primer testeo No lo puedo todavía La idea es que Ricardo Ford Una mañana baja de su habitación Y nada, tiene que ir a la Villa Y acá hay en Armazón con Armas Vamos a testearlo Camaradas Tengo el juego finalizado Ricky Ford Bizarre Adventure Vamos a iniciarlo juntos Todavía no lo inicié Espero que salga todo bien Año 2020 en Argentina El país sufre una batalla épica Entre peronchos y macristas En la elección final presidencial Pero nadie contaría con la presencia De otro candidato Ese candidato era Trump Hace un tiempo Hitler Quien se encontraba en el mismísimo infierno Fue revivido por Donald Trump Hitler fue enterrado en la Villa 31 Y cuando despertó se encontró a su lado Donald Trump Y un ejército dispuesto a su servicio Hitler accede a la propuesta de Trump Y terminan por fusionarse El comandante Ricky Ford Toma decisión de descender a la tierra una vez más Y peleará hasta el final Para salvar el mundo Y recuperar la Villa 31 No dejan de hablar de mí Hasta en mi ausencia Hablen de mí Tengo ausencia Es verdad Ricky Es verdad Bueno acá estamos en Ricky Ford Bizarre Adventure Muy lijado no está Pero bueno La idea sería que esta Fuese la casa de Ricardo Ford Vamos a ir por acá Por la puerta Y nos espera ¡Oh shit! ¡El heraldo bostero! ¡You eat all my beans, nigga! Ok, ok Me pegó una piña Me sacó 10 de vida Hay que evadirlo, hay que evadirlo No hay que evadirlo No sé por qué veo un sillón y tirado No importa Ahí va un assi Pero hay que ir a nuestro galpón Oh yes Ricky Ford Rampage Easy ¡Eh amigo, la villa, loco! No es lo que está esta copita Muy buena la inteligencia artificial Excelente Comida, puto Hay doble bucio ahí Tengo que agarrarlas Vamos a agarrar la pista Estos son armas de verdad Hijo de puta Hay un sniper La villa está llena de ventanas Pero no Y de puertas vendenadas Acá está el pasillo largo Y hay snipers Ese loco tiene una bazooka Mirá cómo dispara Mirá cómo dispara Uh, la optimización de este juego Ahí está, loco Altos bugs, papá Vamos a agarrar la bazooka ¡Maiame! ¡Maiame! Acá está Trumpler ¡No! Vale, rollo a su caso ¡Andamos a Trumpler! El comandante se despide Ascendiendo de nuevo al cielo Ahora vigila a toda Latinoamérica unida Para algún día Volver Y protegernos del mal Fin Bueno, si les gustó el video Suscríbanse Y por favor síganme en las redes sociales Que les dejo acá y acá Listo Muchas gracias por el video ¡Adiós! 4 3 4 4 ¡Vamos a su contenido! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Trim 2 5 1 ¡Suscríbete!